¿Vos pensás que la gente, cuando salga no me va a tirar con algo y hacemos una travesura a los tres? ¿Qué haces? ¿No? Una travesura, echamos a volar una plumita A ver, dale, dale A ver Eulogia tapía en la poda Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Va pisando en la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando en la luna La caja en sus manos Y la dejando Es que eso tampoco me lo creo Te digo que va cortando Ah, eso Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Que se usa de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaliando Porque te roban eulogia Carnavaliando 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 La cara se le enharina La sombra se le enharina Cantando y desencantando Se le entreverán Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cante Luciano Luciani Esta luz de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaliando Carnavaliando Porque te roban eulogia Carnavaliando Carnavaliando Qué lindo Esa era sin la voz Porque no me daba la altura Claro Sí Qué lindo Qué lindo Qué lindo es Así que